Hola, ¿cómo les va? Bien. Este video está en privado, bien, este video está en oculto, o sea, que van a poder verlo solamente a las personas que yo les dé el enlace, ¿bien? Así que este hecho, bien. Este juego, bien, yo me lo descargué de la página de YouTube, y entonces seguramente los que están viendo este video van a ser los desarrolladores, o aquellas personas de aquí en los desarrolladores, hayan querido compartirle ese enlace, ¿bien? Vamos a empezar, bien, el juego, entiendo que el juego está en desarrollo, o sea, que el juego es un prototipo, que de hecho lo dice arriba, por lo tanto, voy a tratar de no ser tan quisquilloso como sería si el juego se supiera que el juego está terminado, ¿bien? Bien, empezamos por algo sencillo, y es la historia, me resulta, está, es atractiva, ¿bien? Pero bueno, de última historia es, creo que lo menos interesante del juego, ¿bien? Entiendo que es un juego de plataformas, y la historia funciona como un detonante, ¿bien? Pasa lo mismo que en Super Mario, o muchos otros juegos de estilo, ¿bien? Que la historia es un detonante, al fin y al cabo, ¿no? O sea, rescatamos la princesa, y ese es el detonante, punto, etc. Entonces, a mí me parece que la historia funciona, particularmente me parece que la historia funciona, ¿bien? Está lindo el hecho del Facebook, o sea, el hecho de estarse dentro del celular, está bien, ¿bien? Una especie de, como la película de Mojin, ¿bien? Está bien, está bien. El controlador del personaje me gusta, está bastante, bastante, bastante bien, ¿bien? El único detalle que tengo, que noto, es que el personaje no camina totalmente en línea recta, ¿bien? O por lo menos esa es la impresión que a mí me da, ¿bien? Me da la impresión de que el personaje no camina totalmente en línea recta. Cuando, vamos a poner el botón para arriba, o cuando, en mi caso, cuando yo pongo la palanca hacia adelante, ¿bien? Pues yo con un mando, ¿bien? Tuve que hacer una cosa extraña para poder que me funcionara bien con el mando, ¿bien? Cuando yo pongo la palanca para arriba, o sea, aprieto para arriba, el personaje no camina en derecho, sino camina menos en diagonal. ¿Bien? Y eso se nota, por ejemplo, ahí, ¿bien? Ahí yo tendría que ir caminando en línea recta, entonces, es extraño, es como que el personaje no camina totalmente en línea recta. Hace como una especie de diagonal. No sé si me pasó solamente a mí, pero pasa eso, ¿bien? Después tengo un problema con, a ver, las pelotitas esas. Bien, primero que nada, las pelotitas esas, que aparecen después de que tú mataste a un enemigo, tendrían que, después, pasado ciento de tiempo, tendrían que desaparecer. ¿Bien? Porque, de hecho, yo las toco y las elimino, pero después, en realidad, llega un momento que, al final, sobre el, sobre el final del gameplay de este que yo estoy viendo detrás, o sea, yo esto lo grabé, primero grabé el gameplay y después empecé a hacer esto, el video, ¿bien? Llega un momento que se amontonan muchas pelotas, ¿bien? Y que las pelotas no me dejan ver a los enemigos, ¿bien? Entonces, yo le corregiría eso, ¿bien? Corregiría que el, corregiría que el, las pelotas, ¿bien? O sea, las pelotas que aparecen después de que el personaje murió, desaparecieran, pasado, no sé, cinco segundos. O sea, nosotros teníamos cinco segundos para, para, para quitarlas, ¿bien? Para agarrarlas y no las perdemos, ¿bien? Eso es el siguiente detalle, ¿bien? De la optimización no me decían nada, pues ya le digo, yo supongo que ustedes, cuando lo vayan a hacer, lo van a optimizar mucho, cuando, si continúan con el proyecto, o están continuando con el proyecto, van a optimizar mucho más el juego, ¿bien? Porque, de hecho, por ejemplo, yo tengo un juego que se llama Lara Croft Go, que también está hecho en Unity, y que también utiliza gráficas, de este tipo, ¿bien? O sea, este tipo de gráficas poligonales, este tipo de gráficas low poly, y de hecho consume bastante menos recursos que este juego. Pero, bueno, yo le digo, eso es, supongo yo que ustedes, si pues, irán optimizando un poco más, ¿bien? O sea, que van a bajar el, van a maquiar las luces, cosas para sí, para que consuma menos recursos, a mí me parece que consume demasiados recursos, para el tipo de juego que es, o sea, para el nivel de gráficos que tiene, tendría que tener, consumir un poco menos. Pero eso, de último, es algo subjetivo, ¿bien? Ya le digo, yo le hago una comparación contra un juego, como Lara Croft Go, que es un juego que, originalmente, estaba hecho para PCs, perdón, para celulares, y después optimizó muchísimo, o sea, al ser, correr para celulares, está muy optimizado, ¿bien? Eso es un detalle de optimización, ¿bien? A ustedes lo están viendo, un gameplay, yo lo tengo capado a 30 frames, porque de hecho, en ningún momento, a ver, cuando lo jugué con frames libres, me pasaba que, por momentos, se me arrastraba un poco el juego, entonces, preferí jugarlo capado en 30, ¿bien? Lo capeé a 30, desde la máquina, ¿bien? Por software, ¿bien? Y ahí me gusta mucho más, está mucho más fluido, ¿bien? Entonces, tendría que, una de dos, o poner la opción de, estaría bueno que le pusieran la opción de, de usar un B-Sync, ¿bien? A 30 o a 60, eso sería, ya le digo, eso son cosas de optimización, entiendo que, diciendo, haciendo un juego en menos de dos días, ese tipo de cosas, no se pueden lograr, ¿bien? Hacer un juego tan optimizado, en menos de dos días, es muy difícil, ¿bien? Entonces, son detalles que yo le encontré, pero bueno, si a ustedes algún día piensan, continuar con el juego, bien, se me acaba de conectar el, bueno, me acaba de conectar la, se me acaba de conectar la, la cámara, ¿bien? bien, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar la cámara, ¿bien? A ver, solamente el juego, bien, ahora sí, bien, ya les digo, a ver, vamos a poner eso, vamos a poner más, ponencia completa, el juego del civismo, mecánicamente me gusta, está bastante bien, tiene detalles, como por ejemplo, el dash no me termina de convencer, o sea, el dash, hay como, está como extraño, o sea, no, la animación es como rara, no, no me termina de gustar de todo, no está mal, pero se puede mejorar, yo creo que se podría mejorar un poco, ¿bien? El dash, ese particularmente, ¿bien? Después también, obviamente, lo de compatibilidad con el mando, ¿bien? Yo digo, yo tuve que poner una forma extraña, que es básicamente, que es que, le puse que, tuve que poner, un programita externo, haciendo que el programa, reconociera el, que el programa reconociera el, el, uno de los ejes del mando, o los dos ejes del mando, dos ejes del mando, como el, como el mouse, ¿bien? Entonces, ¿ven? En este caso también, por ejemplo, algunos, los carteles también, los carteles, tendrían que estar, ahí, por ejemplo, en ese punto salvado, tendría que estar, cuando nosotros entramos, y espera, pasados cinco segundos, o pasados dos segundos, tendría que desaparecer, porque ahí te atrapan, ¿ven? Ahí van a ver, toda esta parte, de estos minutos que faltan, no salgo de ahí, ¿bien? Y llega un momento que, a ver, yo abandoné directamente, porque si hay, cosa que no me gusta, en, en un juego, cosa que testo en un videojuego, es el respawn infinito, ¿bien? En este momento, o sea, yo no podría, no puedo llegar hasta, supongo yo que tengo que llegar hasta allá, a ese punto rojo, ¿bien? Para pasar de nivel, ¿bien? Pero llega un momento que ahora, es que, empiezan a aparecer, demasiados enemigos, hace un respawn infinito, horrible, que a mí me molesta bastante, de hecho, eh, y se empiezan a, a amontonar también, cuando yo los empiezo a matar, se me empiezan a amontonar, ¿bien? En un momento empecé a, a tirar chancletazos, y empecé a tirar todo ese tipo de cosas, ¿bien? Y, se siguen respamiendo, ¿bien? Esta es, creo que es, el único, la única cosa que no me gusta del juego, es esta parte particularmente, que es el bendito respawn infinito, ¿bien? Es decir, a ver, me parece que, estaría bueno que lo, lo implementara de otra forma, ¿cómo? Bien, primero que nada, eh, los enemigos, cuando llegan al borde, al borde del precipicio, no se caen, ¿bien? Una forma de solucionar eso, sería que, cuando los enemigos, llegaran hasta ahí, se cayeran, ¿bien? Porque se ve que, ellos colisionan con, con una pared invisible, no sé, que nosotros, que yo no, no entiendo por qué, ¿bien? Entonces, cuando llegaran ahí, se empezaron a caer, y, empezaron a caer menos, pero yo les digo, hay un momento, siguen respamiendo, siguen respamiendo, siguen respamiendo, y eso, llegó un momento que me nervó, o sea, abandoné el juego, por aburrimiento, ¿ven? Y incluso, como ven, ahí, eso de los carteles, muy molestos, o sea, los carteles tendrían que estar, eh, tendrían que desaparecer, pasar un tiempo, tendrían que desaparecer, los carteles, ¿bien? Y ahora yo, por ejemplo, voy a estar, y usted mira, voy a estar un rato, ahí, saltando, intentando querer matarlos, pero no los puedo matar a todos, no hay forma de matarlos a todos, ¿bien? Intenté varias formas, ¿ven? Las pelotas ahí empiezan a aparecer, y ahí, por ejemplo, me voy a mostrarles también, es que hay un momento que, no sé si usted le hizo un propósito ahí, o qué, o eso fue un glitch, pero el personaje no tendría que hacer ese salto ahí para mí, o por ejemplo, creo que no tendría que hacerlo, ¿bien? Además, queda flotando, después queda flotando un tiempo, en el aire, hay problemas de colisiones, que eso sería, yo pienso que es fácil de arreglar, supongo que para ustedes es fácil de arreglar, es decir, ahí, los enemigos colisionan, con el mal, con algunos componentes, ¿bien? Pero bien, como yo le digo, ahí empiezo, yo empiezo, ahí yo me tranqué, en esa parte, me tranco, me tranco, porque empiezan a aparecer demasiados enemigos, demasiada cantidad, hay demasiada cantidad de enemigos, las pelotas de maneras no desaparecen, ¿bien? porque ya, entonces, yo en un momento, incluso las pelotas amarillas, al no desaparecer, me incomodan, la visión de los propios enemigos, ¿bien? Y ahí, no sé, ¿ven? Ahí se tranca, eso me pasó un par de veces, de hecho, durante el juego, ¿ven? Las pelotas amarillas tendrían que desaparecer, y la inteligencia artificial de los enemigos no me gusta para nada, ¿bien? A ver, sé cómo, ya sé cómo es que se hace eso, y eso es un follow, ¿no? O sea, es que, los enemigos siguen al, los enemigos siguen al, al, siguen al personaje, ¿no? Pero, ahí queda ridículo, ahí, llega un momento que queda ridículo, que haya tantos, tantos cartelitos, tantas cosas que me estén siguiendo, que es ridículo, ¿bien? ¿Por qué no? A ver, no hay forma, no hay forma que pueda escapar, estoy queriendo, todo esto, lo que queda del video, ¿bien? Lo que quedan como 5 o 6 minutos de video, es, yo intentando escapar de todos ellos, intentando llegar, lo cual queda ridículo, es totalmente ridículo, ¿bien? No se lo tengo que llamar, pero, desde el punto de vista de un jugador, eso queda ridículo, que tú, yo estoy cayendo, caminando, por, ¿ven? Las pelotas, ahí tendría que desaparecer, porque ya le digo, las pelotas, tengo que empezar a agarrarlas en un momento, y me, me, me cosas resultan, pero realmente, la guía, por ejemplo, la, la caja de estado que le pusieron a los personajes, no me gusta, ¿bien? A los enemigos no me gusta, porque de hecho, ya le digo, ahí, ¿ven? Hay un montón de enemigos, hay un montón de enemigos, y no puedo salir, eso es algo que a mí, me molesta bastante, ¿bien? Me, 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 no, en un juego, me, me resulta, me resulta, no que me moleste, sino que me dice, me dice, no voy a seguir jugando, porque me resulta absurdo, y me resulta ridículo, ese momento me resulta absurdo, y ridículo, que haya tantos enemigos, que estén en un solo punto, fijo, ¿bien? ¿Cómo? ¿Cuál es la solución que yo le doy? ¿Qué haría yo? Hubiera hecho yo, ¿bien? Hubiera hecho que los enemigos, tuvieran, entiendo que es un respam, ¿bien? Pero que los enemigos tengan, un, un movimiento, ¿bien? Aleatorio, ¿bien? O sea, que hagan un patrón, más o menos aleatorio, y que no sigan al personaje, ¿bien? Que no, no particularmente no sigan al personaje, sino que hagan un recorrido, hagan un circuito, o sea, con white points, o con, o simplemente en base a animaciones, ¿bien? Y que, o, que se active la, el seguir cuando estés muy cerca, ¿bien? Pero, quitar eso, a ver, ese respam es ridículo, ¿bien? O sea, a mí esa parte me resultó, muy incómoda, ¿bien? A mí, por ejemplo, yo le digo, tuve que empezar a, a comerme las, las, las pelotas esas amarillas, y, ya le digo, a ver, que un juego, que haya muchos enemigos, o sea, que haya muchos enemigos en pantalla, no hace que el juego sea más difícil, ¿bien? O sea, que sean muchísimos enemigos, no hace que el juego, el juego sea más difícil, lo hace más ridículo, ¿bien? A ver si no sé, si me, si me entiendo, me voy a entender, lo hace más ridículo, o sea, mecánicamente, termina siendo absurdo, termina siendo tonto, ¿bien? Yo, el grande, lo único, lo, el único, gran, gran problema, que yo le pido al juego, es ese, ¿bien? Es, la inteligencia artificial, los enemigos, no me gusta, y, hay detalles, hay muchos detalles, como ya le digo, hay problemas de colisiones, ¿bien? Lo cual está bueno, o sea, que son, supongo eso, que sean fáciles de corregir, es dedicarle tiempo, nada más, ¿bien? Problemas de colisiones, con elementos de, de los enemigos, más que nada, con elementos del, con elementos del entorno, ¿bien? Y el hecho de que, los carteles, tendría que desaparecer, ¿bien? O sea, que los carteles, los carteles, se tendrían que activar, una sola vez, en el caso que hice, punto de guardado, tendría que activarse, solamente la primera vez, que lo ves, y después, ya no, después, después, de la primera vez, que lo viste, tendría que desaparecer, ese punto, ese, ese cartel, ¿bien? Y las pelotillas amarillas, tendrían que, pasado 5 segundos, o sea, pasado 3 segundos, o 5 segundos, tendrías que, tendrías que eliminarlas, tendrían que eliminarlas, más que nada, porque, si se fijan, es cuando, ahora es, por ejemplo, estoy mirando, que cada vez, baja más, y más, y más, y más, los FPS de juego, ¿eso por qué? Es porque hay, muchos elementos en pantalla, y la, en este caso, sobrecargan, tanto la CPU, como la GPU, ¿bien? Hay demasiados, hay, hay demasiados elementos en pantalla, y el juego no puede con ellos, ¿bien? Entonces, a mí cada vez, me era más difícil, moverme, porque el juego cada vez, iba más lento, porque como veían muchos elementos, hay muchos elementos, en pantalla, a mí se me hacía más difícil, jugar todavía, porque el personaje se movía más lento, ¿bien? Entonces, eso también, yo le digo, es una cuestión de utilización, no puede, no puede dar tantos elementos en pantalla, ¿bien? Entonces, ahí es cuando los, cuando los enemigos, ahí es cuando, por lo menos, las pelotas amarillas que están ahí, tendrían que ir desapareciendo, pasado el tiempo, pasado unos segundos, tendrían que desaparecer, ¿bien? O sea, ya le digo, para ellos, un resumen, el juego, me gustó, está bien, me gustan los gráficos, están bonitos, están llamativos, es un protetipo, supongo yo, que no es, o sea, los mayores no son los finales, supongo yo, o van a corregir, espero yo, que, a ver, supongo yo, que van a corregir un poquito, los materiales, ¿no? Del personaje principal, más que nada, porque el personaje principal, está lindo, pero se podría ver mejor, ¿bien? O sea, ponerle, no sé si poner, por lo menos ponerle cara, y que el, y que el material del pelo, no me la es que está en plástico, ¿bien? O sea, el material del pelo, del personaje, está muy plasticoso, ¿bien? Pero después, corregir eso, corregir la inteligencia artificial de los enemigos, que no queden, no es una, ya sé que no es una inteligencia artificial, es una especie de caja de estado, ¿bien? La caja de estado, hacerla, no tan absurda, y, 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 después, y bueno, el hecho de, de los carteles, corregir los carteles, y corregir que los, que las pelotitas amarillas, pasar un tiempo, esa pareja, ¿bien? Eso, eso, para mí, para mí eso sería todo, y, más o menos, ya más o menos, quería ir dejando con esto por acá, y, espero que no se, espero que no se lo termine mal, es una crítica constructiva, acerca de cómo yo veo la, ¿bien? acerca de cómo yo veo el, el juego, finalmente, ¿bien? Tomé, ya le digo, tomé en consideración el hecho de que fue, es un programa, es algo que hicieron en 48 horas, a mí me parece que, para ser, estar hecho en 48 horas, la verdad, está muy, muy bien hecho, en 48 horas, que hagan algo así, está muy bien, ¿bien? Pero, ya le digo, esos tipos de cosas, son cosas que se pueden corregir, ¿bien? Son cosas que se deberían corregir, ¿bien? Y ya le digo, este video, me voy a subir, o sea, va a estar, en oculto, lo van a poder ver, ustedes, ¿bien? Y a quienes quieran pasarle el enlace, si quieren, y nada más, ¿bien? Tómenlo como eso, como una crítica personal, ¿bien? En algún momento, me gustaría hacer una crítica, pública, para compartir, pero, cuando ustedes me digan, si ustedes me dicen, no, bueno, el juego, lo vamos a sacar realmente, ¿bien? El día que me diga, vamos a sacar el juego, como algo, o la vamos a poner al público, para probar, y ese tipo de cosas, ahí sí, me gustaría hacerle, cuando lo corrijan, y cuando avance un poco más, me gustaría hacer una crítica, algo un poco, más serio, ¿bien? Pero, en principio sería eso, espero que, ya le digo, no se lo termine mal, hasta luego.